Epa, 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 ¿qué es eso? Ah, vale, la puerta es allí ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Dónde vas tú? En plan, hola, Big, hola Hasta luego ¿Sí? ¿Solo ocho balas? ¿No se caen al... A... a... a lo que coño sea eso, ¿qué es? ¿Agua? ¿Agua, sí? No, no sé, no se caen Vale Sois... no sois muchos Tampoco sois pocos ¿Qué es eso? ¿Pistola? Me interesa ¿Me apartaos de mí, maldito? ¡Oh, puto! Vale ¿Por detrás? ¿No? ¿No viene nadie por detrás? No sé por qué aquí me sonaba que venía alguien por detrás Vale, perfecto ¡Puerco! Venga Estoy gastando como... Demasiada munición, ¿cierto? Venga A dormir Pistola Me están dando poco de pistola últimamente ¿Qué está pasando? No daban 50, que eso me venía bien Ahora que son más difíciles, me da ahí En fin, lógica de Resident Evil ¿Ven nadie más? ¿Qué pasa si hago esto? A ver Creo que no se puede Pero a estos no me apetece volver a matarlos Ay, no se puede ¿Qué es? ¿Una granada? Es que en realidad Bueno Pues voy a aprovechar Y mientras os dejo esta cinemática Voy a buscar una cosa ¿Qué vamos a hacer, Leon? Hate de decirlo, pero Estamos sandwiched, ¿no? Quick ¡In esa cabina! Leon Small world, eh? Bueno I see that the President's equipped his daughter with ballistics, too How rude And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing Who are you? Oh, excuse me, Your Highness Perhaps the young lady might want to introduce herself first Before asking someone his name Her name's Ashley Graham, the President's daughter Is she... Well, you know No te preocupes She's cool Eh, no importa There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them, anyway Look Ashley, upstairs Okay, it's game time It's game time Hay muchas cosas por aquí ¡Hostias! No me acordaba Ah, corre, corre Arriba hay alguien Sin mentira Sí, sí que hay Sí que hay Sí que hay Sí que hay ¡Hostia, eh! Hijo puta Qué puerco, qué guarro, qué todo Chepa ya, güey Ay, no, mierda Mierda, mierda Se me ha olvidado una cosa No, puto Mierda, 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 mierda No Adiós Adiós, Luis Adiós Se me ha olvidado que Luis Si le dan con Con La moto sierra Se acabó ¿Entendieron? ¿Entendieron? Muere 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 Tú también Muérete ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! He dado un botón Que no era Muerto, ¿no? Venga Bien Bien, bien, bien Más con moto sierra ¿Alguno más? Espera, he cargado Ah, mira, esto no lo he cargado Ahora sí Luego pillaré un montón de cosas Que tengo por aquí pendiente Lo que me importa son los moto sierra de mierda No, 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 no Esto no Esto sí que no Fuera, fuera, fuera Aquí hay muchas cosas para pillar No voy a pillar esa puta mierda ¿Eso qué es? Pistola Espera, espera, espera Perfecto Somos un buen equipo Bueno, eso estaba muerto Pero por si acaso Ya sabéis A veces se mueren Pero no del todo Vale, ya se acabó gastar Magnum, ¿vale? Tengo Suficiente Pero Soy muy celoso Con mi munición de Magnum No me apetece gastarla Y lo bueno es que Lo primero que hay que matar Siempre son los putos motosierres Aquí hay un montón de Magnum Y de todo en general Justice, ¿qué es esto? Oh, pistola Oh my god Ah, por culo niño Sí, voy a usar la La Brocken Pero big Estás loco Sí Yo miro todos los Vale Esta no se abre No sé por qué Pero me gusta Solo hay tres Tres sitios por donde pueden aparecer enemigos Eso Incluso Me explica ¿Qué cojones? Ah, gracias Eh, pero Y mi objeto A tu puta casa A ver A ver cómo voy Tres sitios por donde no acaba nunca. Venga, tú que haces, hombre. A ver, oh. Use this. ¿Diez? No me sale rentable. Lo que sí que voy a hacer es... Quizá me podría curar un poco, ¿no? Va, me espero, total. Vaya, estaban ya muertos y aún así los disparo. No se suelten. Vale, ¿puedo pillar el dinero? Sí. Pues acaso yo voy tirando las escaleras. Hola, amigo. Adiós. ¿Le di a Luis? No. A ver... No, todavía me quedan seis disparos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues eso ha sido todo, amigos. Eso ha sido todo. Ha sido un capítulo con mucha ilusión. Voy a pillar, seguramente... Cuidado aquí. Mucho cuidado. ¿Por qué digo mucho cuidado? Porque seguramente haya un gordo hijo de la gran puta. Puerco, guarro, asqueroso, pestoso. Esperándome. Y yo no lo veo. Con un poquito de baba. Pero seguramente... Seguramente... Que esté aquí. ¿No? Anda, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pues no. No sé. Anda, puedo escalar desde aquí. No sabía. Y... Si hago esto, por ejemplo... No me jodas. Yo sé que aquí hay uno. ¿No? ¿Qué cojones? Pero esto me ha defraudado un poco. Ashley. Aquí había antes uno. Ya lo sé, Leon. Tranquilo. ¡Eh! Pero, ¿qué diablos? ¿Qué diablos, hombre? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Nomás... ¿Qué diablos? Ah... Oh, 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 oh! Ah, puto ah! ¡Me voy despicoteando! No... Voy a morir... A veces sueño que caiga... ¡Otro más! Me caigo al vacío Otro tío Pero estos son muy peligrosos, tío Me la he pasado ando patada Nada, un momento Que me mamé Me mamé De esto Porque una cosa No merece la pena ¿Puedo volver? Dime que sí No puedo volver Y mi rifle No, porque no está aquí el buhonero Estúpido buhonero Estúpido y sensual buhonero No puede ser El planeta entero se conmocionó No Eh Pero tú, ¿qué coño? Pero, ¿qué diablos? Pero, ¿qué diablos? Eh, eh, eh Ahí hay otro Me está esperando Con un poquito de baba Me está esperando, eso sí A ver Esto Aquí, por ejemplo Que el puerco guarro este Pues va a venir a por mí A mí no me apetece tampoco Recibirlo mucho, así que Ahí está Ahí está ¿En serio, tío? Puto Hay algunos que duran demasiado Ya, ¿dónde estoy? Ah, vale Me cago en la puta ¡Basta, hijo de puta! Que te follen Es que no quiero gastar granada No No voy a pillar eso, tío Espera, espera Que venga primero Vale Eres hermoso Venga A dormir Y aquí que hay Por cierto Por curiosidad No se mueve Oh Bueno Pero, bueno Por lo menos ya hemos matado A estos dos hijos de la gran puta Guarros, cerdos, cochinos, asquerosos Que es lo importante Lo más importante Lo más importante de la vida es No morir Oh, 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 oh Oh, mi Dios Pero, ¿qué haces aquí? Pues nada Bueno, vamos a ver Hostia, pero no tengo casi dinero Para mi... Bueno, pero igualmente merece la pena ¿Es todo? ¿Es todo, estrangea? Gracias Gracias Voy a comprar el rifle Solo por los novistadores No te cabe Si ponemos esto aquí Quizá quepa Y ponemos esto acá Y pongamos esto Quizá por aquí Hay un hueco por ahí Que sobra también Cabe justo Hacemos así Hacemos... Así 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 Ya está Vale ¿Cómo que no? Estúpido Estúpido Tengo que vender algo No puedo Bueno Ha sido un placer Hacer negocios con usted Ahora Dame algo de dinero Me quedo sin nada Espera ¿Qué cojones? No se escucha a eso Míralo Ah, se nota Se nota que va más lentillo Pero bueno Más rápido que la otra va ¿Qué es esto? Basura Está ahí, eh Lo estoy viendo Esa te ha ido la cara, cabrón No me cabe Ah, tío Qué rabia Nunca le pillo el punto Vale Eh, treinta de pistola Joder No, da igual No puedo subir No puedo subir No puedo subir por munición de pistola Espera, espera Aquí arriba también hay Amigos No voy a ir muy rápido Ah, mira Te puedes esconder aquí Pues estupendo Porque si me van a tocar las pelotas Sí, yo juraría que por aquí había bichos también Míralo Voy a tener que usar más granadas, amigos Esto es insoportable Y aquí abajo que hay También hay bichos Nada 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 Y nada Bueno, tampoco me importa Total Vale, ahora sí Hay que tener mucho cuidado Una cegadora Preparada Para este momento Exacto Vale Vale Y yo me quedo por aquí Cual puto rata cobarde Hostia, que vienen Hostia, que cabrón Ay, que perra Cerda guarra No creía que llegaría ¿Qué quería hacer? Pues bajar las escaleras Y ponerme al principio A disparar Oh, que perra En serio, tío En serio ¿Otra vez? Uy Que asco Monico, ¿tú dónde tienes la cara exactamente? Pedazo de mierda Que te disparo en lo que es la cara Y... Eso no es lo que pasa